Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé De mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé De mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más, si me busquiste A ver, vete en el barrito, vete conmigo Aunque cuando hay gente me dice, amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Yo no estaría muy vivo, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, mua, mua, mua Si la mirada mataran tan 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 Yo no estaría muy vivo, papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, mua, mua Tini, 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 ma Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que esta noche yo soy tu bebé Cuando estamos acompañados, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Y mañana somos amigos, amigos Adiós Gracias.